¡Lunes! Empezamos la semana con fuerza, con energía y con PUNK. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con PUNK? Pues porque básicamente nuestra invitada es PUNK, se posiciona como tal y vamos a ver cómo destacar si quieres montar un negocio online y no aparecer el resto de personas, ¿de acuerdo? Pero atención, porque además tenemos novedades. Sí, tenemos una nueva sección que estamos preparando que iremos comentando a lo largo del programa. O sea que empecemos, que tenemos muchas cosas. Es lunes y tenemos toda la semana por delante. Vamos allá. Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento y hacer posible un poco PUNK. ¿Por qué? Porque la emprendedora de hoy es PUNK. O se define así o al menos trabaja con ese concepto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Hoy con nosotros Sonia Lanzas de sonialanzas.com. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Has visto el cerdito que tenemos aquí que nos acompaña? Es un cerdito que encontramos aquí y lo hemos adoptado. Es de uno de mis hijos que en algún momento vino aquí y lo dejó aquí. Yo lo que me pregunto es por qué lleva estas gomitas. Para estar más chulo, ¿no? Yo creo que sí, es como una faja, ¿no? Claro. Lo vamos a dejar aquí que nos acompañe el día de hoy y luego lo colocaremos en nuestra estantería de regalitos. Muy bien. Sonia, Sonia, tú te decís como PUNK, ¿cómo lo digo? PUNK, 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 ¿cómo lo digo? PUNKY mismo. PUNKY, PUNKY, PUNKY BROUSTER. ¡Oh, qué buena serie! PUNKY BROUSTER. Sí. Qué mítico, ¿eh? Qué mítica. ¿Qué te iba a decir? Yo ya te conozco porque me mandaste un correo y me dijiste... Y hemos estado intercambiando varios correos, de hecho hemos coincidido... ¿Dónde coincidimos? ¿En qué evento? En la TED. En la TED. Es verdad, en la TED. Eh, ¿qué tal? Venga, la semana que viene vienes, ¿no? Y además, ayer estuviste en un evento... Bueno, ayer no. No sé qué día, indefinidamente. Estuviste en un evento. Sí, en TED. ¿Fue en qué mes? ¿Fue en junio? Sí, el 15 de junio. Fue el 15 de junio. ¿Cómo ha llovido, eh? No ha llovido desde entonces. Madre mía, un montón. En fin, porque hoy es lunes 10 de julio. Esto lo sabe todo el mundo que está viendo este programa en estos momentos. Escúchame una cosa, va, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. ¿Y por qué llevas tantos clips? Digo, tantos imperdibles de la camiseta, ¿eh? Mira, pues sí. Porque este look, o sea, mira que ha venido gente. Este look es la primera persona que viene con una camiseta así como toda rajada y con los imperdibles. Hombre, pues es punky, ¿no? Puncarra. Sí, sí, lo veo bien, lo veo bien. Hola. Sí, sí. Me parece estupendo. Cuéntanos, va, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues soy Sonia Lanzas y soy coach de marca. Bien. Y te cuento un poco, ¿no? Cómo llegué hasta aquí. Cuéntalo que quieras. Claro que sí. Bueno, hace... ¿Tú qué has estudiado? ¿De dónde vienes? ¿Antes de hacer todo esto? ¿Qué hacías? ¿Estabas en alguna empresa? He trabajado absolutamente todo. Bien, bien. Porque, bueno, siempre he vivido sola con mi hijo. Me divorcié cuando el niño tenía un año. Entonces, pues, bueno, pues empiezas un poco a conocerte por cosas de la vida. Está bastante desubicada. Y nada, empecé a trabajar, a estudiar, a mirar lo que me gustaba y tal. Y hace cinco años o así, empecé a trabajar como community manager. Ah, muy bien. Y bueno, y trabajando de community manager, pues me di cuenta que me gustaban mucho las campañas de branding, que era lo que me gustaba más, crear marca. Y nada, hace un año y medio me especialicé, dejé todos mis trabajos. Porque claro, era muy estresante. No, claro, claro. Bueno, estuve diez años, ¿eh? Así. ¡Madre! ¡Diez años! Sí, claro, como por no estresarte con muchos trabajos. Claro, trabajaba, estudiaba, trabajaba todo el día, estudiaba. ¿Qué estudiabas, entonces? Bueno, estudiaba comunicación, inglés, me puse a estudiar inglés porque quería aprender inglés. ¡Oh, muy bien! Sí, sí, a distancia todo, ¿eh? Estudié un lado superior, primero. Sí, pero no. Estudié un lado superior, primero. O sea, yo tengo nutrición, o sea, hice la carrera típica normal, pero después nutrición y psicología lo hice online todo. Y estoy la mar de contento. Escuchad. Sí, claro, para mí internet fue la revolución de mi vida, ¿eh? ¡Oh, ya tenía! Porque claro, yo no podía irme a ningún lado. Si tenía un niño, trabajaba todo el día, ¿cómo lo haces? Entonces, pues con internet, ¡puf! Brutal. Sí, sí, puedes estar formando. Bueno, de hecho, yo tengo la academia de cursos precisamente por eso, porque veo que está funcionando muy bien el tema, ¿no? Ya lo sabéis, chicos, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para votar vuestro negocio online. ¡Hola, hola! Vale, entonces, ¿qué? Dices, me gusta el community management, me gusta el tema del branding, ¿y qué decides crear? Decís crear una marca, ¿no? Sí, bueno, claro. Como lo del community management me gustaba, pero no me acababa de cuadrar en mi personalidad y no... ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué pasa, qué pasa? No sé, no me acababa de gustar. La relación con los clientes... Sí, claro, un community normalmente tiene que estar ahí, ¿eh? Sí, no sé. Con los clientes y contestando y todas esas cosas. Y no era tu punto fuerte. Sí, pero no sé, lo de los números... No sé, no me acababa de enganchar. Bien, entonces dijiste, ¿qué hago? Pero en cambio, las campañas de branding y todo esto sí que me gustaba mucho, porque para mí era mucho más creativo. Y entonces pensé, pues ostras, me gustaría mucho especializarme, al principio, más en marca personal, ¿no? Porque personal branding, porque me gustaba más. Y también fue a raíz porque estuve trabajando para una mujer que es política, política. Sí. Y entonces es de un partido político en concreto. Sí, es lo que tienen los políticos. Y las mujeres políticas también son de un partido político en concreto. Exacto. Entonces ahí me di cuenta que era capaz de meterme en la piel de otra persona y pensar como esa persona. Ah, empatía. Porque, claro, yo tenía... Empatía, empatía. Sí, porque tenía ideas radicalmente diferentes a ella, ¿no? Ah, amigo. Entonces, claro, y me decía, mira, yo quiero expresar esto. Entonces yo le escribía discursos, le hacía las publicaciones en las redes sociales, le aconsejaba y todo esto, ¿no? Bien, bien. Entonces ahí me di cuenta que era lo que me estaba mejor y además lo disfrutaba. Claro. Que es que si tienes que hacer algo y no lo disfrutas, pues mal. En cambio, en el community management no lo disfrutaba tanto. Bien. Entonces ahí empecé a darme cuenta que eso era lo mío. Muy bien, muy bien. Y que cuando pudiera, porque claro, cuando pudiera, no que quería hacer esto. Lo que pasa es que, bueno, al final, después de mucho batallar, ¿no? Al final pude dejar todos mis otros trabajos y el año pasado es cuando creé la web, cuando creé la marca y todo. Muy bien. Entonces, ¿qué montas? ¿Cuándo montas? Porque claro, eres una marca bastante especial en ese sentido, ¿no? Es una marca punk, o como lo quieras llamar. Entonces, decides montar precisamente tu propia marca. Tú que te vas a dedicar a esto y dices, esto tiene que ser interesante, ¿no? ¿Cómo lo montas? ¿Qué idea tienes? El tema del punk lo pones desde el principio, lo tenías muy claro. Claro. Era algo que tú ya tenías y dices, tengo que ser yo tal como soy. ¿Cómo va? Claro, esto de crear una marca es un proceso de crecimiento personal a tope. Porque claro, al principio yo estaba bastante como acojonada. Claro. Porque claro, ser tú mola, pero si nadie te ve, ¿no? Ya, ya, ya. Porque claro, así como de puertas para afuera es como una exposición pública, que claro, yo siempre había estado detrás del ordenador, ¿no? No había hecho vídeos ni... Y escribiendo, me gusta mucho escribir, pero claro, no te ven, ¿no? Claro, claro, todo detrás de la cámara, ¿no? Claro. Entonces, al principio pues estuve bastante... lo que sí que me dio, me di cuenta sobre todo al crear la web, es que todas me parecían bastante aburridas. Ajá. O sea, bien, ¿no? Me gustan muy chulas, pero todas eran blancas y a mí me parecía todo como muy igual. Claro. Entonces, me empecé a documentar, empecé a ver gente que trabajaba de personal branding pues en Estados Unidos, y me di cuenta de que allí era mucho, no sé, para mí más, no sé, más auténtico. Que las marcas están más diferenciadas. Entonces, empecé a pensar cómo podía transmitir mi pasión y mis ganas, ¿no? Y para mí la gente así no es como gente puncarra, ¿sabes? Esta gente de... no sé, que dice lo que piensa, que es como es, y le da igual a quién por tener... Le da igual, ¿no? Lo que piensen los demás. Sí, 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 sí. Que para eso hay que tener agallas, porque es que... Claro. Claro, las críticas a nadie le gustan, ¿no? Y sobre todo a las destructivas. Entonces, pues bueno, por eso, claro, pensaba que arquitectura de marcas pasionales. Ya. Me parecía como muy Mr. Wonderful. Ya, ya. Y no pegaba con mi personalidad, ¿no? Claro, claro, claro. Como muy unicornio rosa, ¿no? Sí, 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 sí. Y no me gustaba. Claro, a mí me gusta mucho vestir de negro, me gusta, no sé, ¿sabes? Entonces pensé que marcas punky, claro, todo el mundo me dijo, wow, ¿qué haces? Es muy freaky. Claro, claro. Bueno, pues ya está. Además, también pensé, mira, quien venga a la web, que haga una criba ya, ¿no? Claro, claro. Oh, esto es esencial. Claro, porque a quien, es una cosa que o te gusta mucho o dices, vayasco, ¿no? Ya te vas, directamente. Pues vale, pues si no te gusta, pues te vas, ya está. Pero a los que les gusta... Ajá. No hay soporte por teléfono, es todo por correos, se pueden hacer sesiones por Skype, llamando, o sea, fechadas y tal, pero el tema del teléfono no, ¿no? Y el teléfono no está en la página y cuando alguien me pregunta, pues no, por teléfono no hacemos nada, por mil cosas que un día podríamos hablar del teléfono, ¿no? Esto por correo, sesiones de Skype, etc. Esto es una criba, ¿ya? La gente que quiere un tipo de producto que no ofrezco, en este caso, pues poder llamarme por los motivos que sean, pues ya digo que esto no. ¿Y esto qué hace? Que ya es una criba, en tu caso, aún más exagerado, ¿no? Cuando te presentan y, eh, venga, voy a desarrollar tu marca punk, la gente ya dice, uy, 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 yo busco una de dos, o, wow, esto me encanta, vamos allá, vamos a demoler esto, vamos a ser originales, vamos a ser, vamos, atrevidos, o dicen, uy, no, no, yo soy más, en este sentido, más precavido, más normal, más... Bueno, tampoco al final, al fin y al cabo no es una cuestión de diseño, sino una cuestión de sentimientos, ¿no? Es decir, yo necesito trabajar con gente que, ¿sabes? Con entusiasmo, con ganas, con... Ya, ya, con garra y... ¡vamos allá! Claro, porque tampoco podría ofrecer algo realmente bueno a alguien que no, ¿sabes? Con el que no pueda... Ya, no, no encajaría. Claro. Vas allá, venga, tal, va, el otro, no sé, tal, y dices, ya, no, ya no. Vale, entonces, ¿cómo empiezas? Montas la web. Bien, ya tienes claro el branding de tu web, evidentemente, porque te dedicas a ello, lo montas todo, tal y cual. ¿Cómo empiezas a captar los primeros clientes? Porque esto es un punto esencial para mucha gente. Mucha gente dice, bueno, yo lo tengo claro, voy a hacerlo así, este es mi cliente, más o menos lo tengo todo apamado, monto la web, pero ahora, ¿cómo empiezo a captar? ¿Qué haces? Boca oreja, email marketing, marketing de contenidos, anuncios, ¿cómo empiezas? Bueno, yo decidí centrarme más en estrategias de relaciones públicas, o sea, salir del despacho y que la gente me viera. Bien, bien, de ahí hacer eventos, por ejemplo. Claro, me daba más, sí, claro, me daba más miedo, pero pensé, si te da más miedo es que es mejor. Sí, oh, sí señor, sí señor. Porque yo ya tengo esa sensación, ¿no? Yo soy bastante cagada, entonces cuando tengas esa sensación de, wow, ¿dónde te has metido? Cuando yo pienso, ¿dónde te has metido? Oh, eso es bueno. Es que es ahí, ¿sabes? Eso es bueno. Es que ese es el camino. Bueno, entonces decidí hacerlo así, decidí hacerlo de forma muy, o sea, tranquilamente. Ajá. Porque como había pasado años muy duros y lo había pasado bastante mal durante 10 años, porque bueno, fue todo un camino. No, entonces yo ya me preparé para ir tranquilamente. A piano, piano. Claro, y no, eso que dices, bueno, si no sé nadar y me quiero tirar a la piscina, pero tírate, pero ponte manguitos, tírate. No a lo loco, ¿no? Vamos a minimizar riesgos. Sí, exacto, porque luego es que te vuelves loco, ¿no? Totalmente. Entonces, pues decidí centrarme más en eso, ¿no? En hacer, bueno, sí, de relaciones públicas y que la gente me viera y que pudiera ver. Ostras, como ya la página web ya me parecía un poco, ¿no? Que a veces dices, bueno, a ver, ¿qué hace esta tía, no? Claro. ¿Sabes qué me gusta? Mucho que sales de tu zona de confort. Eso es muy esencial. O sea, y eres consciente que es necesario porque lo que dices tú, claro, mucha gente es, bueno, pues esto, voy a hacer esto, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que hace toda la gente, no? Pues voy a hacer la web, tal, esto. Esto no porque me parece atrevido. Esto no porque, ostras, ir y salir y me da vergüenza. Esto no por tal, esto no por cual. Bueno, hijo mío, pues tú cómo quieres destacar. O sea, yo este, bueno, yo me lo paso muy bien haciendo el late show, pero el late show es para hacer algo distinto. ¿Quién más que otro consultor de marketing ha hecho el late show? Ninguno, ¿vale? Hay muchas acciones en YouTube y muchas entrevistas y tal, pero yo quería hacer algo, primero, que me lo pase bien, y segundo, salir de lo típico. Yo en mi casa grabo el podcast y ya está, no necesito a nadie más. Yo estoy ahí, lo grabo, edito, pum, lo subo y tal. Y esto es una movida. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que ir a eventos como el de Cedemon, que fuiste el mes pasado, o que yo fui hace dos meses, ¿no? Que fue en el mismo ciclo de charlas. ¿Por qué? Porque tú estás mejor ahí, ¿no? Tú seguramente estarías mejor en casa, escribiendo contenidos y en la cena, pero, ostras, se tiene que ir, se tiene que picar piedra. En el despacho se está súper bien y súper seguro. Claro que sí, tenemos que salir por dos cosas. Primero, porque nos vamos a curtir, vamos a ser mejores, vamos a ir a más, vamos a saber dar más charlas, vamos a saber hacer más cara al público. Y que aprendes un montón. Aprendes mucho. Y segundo, porque como más loco es lo que hagas, menos gente habrá ahí, haciendo lo mismo. Entonces, claro, que sí, que es más cómodo en casa, sí, pero es que en casa hay mucha gente haciendo lo mismo. Cambio, que vayan a dar charlas, que hagan un late, que hagan no sé qué, que hagan un podcast, que se atrevan a decir, venga, voy a posicionarme como este tipo de marca, nicho, marcas punk, con garra y tal. Claro, quedas tú, para entendernos, ¿no? Claro, claro. Y esa es la diferenciación. Es que si no, claro. Claro, diferenciación y especialización, ¿no? Esto es básico. Porque te das cuenta, sobre todo en mi sector, que la gente hace de todo. Claro, yo al principio también cometí este error, ¿no? Y hacía absolutamente de todo. Ah, sí. Y luego, claro, es como todo no lo puedes hacer. Ya, ya, ya. Luego tampoco es, también te pide mucho por precio, ¿no? Ostras, venga, como si me lo haces más barato, que esto al principio nos pasa a todos, ¿no? Lo de los precios es lo más complicado. Lo de poner precios es, cuesta mucho al principio. Pero luego te das cuenta que no. Claro, a mí la experiencia que me dijo, no, esto no puede ser. Tienes que especializarte, no puedes hacer de todo. Que lo que te especializa es que lo hagas de puta madre, ¿sabes? Ahí está, sí, señor. Es que es lo clave. Claro. Es que es lo clave, porque con mucho abarca, poco aprieta. Es lo que decimos. Y esto, vamos, es cultura popular, ¿no? Si tú intentas hacer de todo, primero, que no vas a saber hacerlo todo tan bien como si hicieras una cosa. Y segundo, que es que la gente lo percibe. La gente dice, uy, esto te quiere hacer de todo. Quiere abarcar todo. Si estás buscando a alguien de branding punk, por ejemplo, claro, te encuentran a ti y dicen, a ver, igual no van a buscar punk, pero van a buscar un branding especial, algo llamativo, tal y cual. Y te encuentran a ti y dirán, esta es. Claro, y si viene una agencia que hace branding, páginas web, logos y no sé qué y no sé cuántos. Y además te venimos a barrer el piso. Claro, al final dices, bueno, yo creo que en este caso alguien especializado va a ser mucho mejor. Sí, a mí me da como poca confianza, ¿no? Sí. Claro, yo siempre estoy investigando, ¿no? Por internet, porque claro, como me gusta el tema, pues voy viendo páginas web y tal. Y ves un poco esto, ¿no? Que al final dices, bueno, no ves caras. Claro, yo estoy, a veces lo veo en páginas de diseñadores gráficos. Sí, está muy bien, pero yo no veo a quién le voy, no veo caras, ¿dónde está? Que entiendo que lo de la marca personal está muy bien, pero no todo el mundo tiene que hacer una marca personal. Pero sí que, pero pon tu cara, pon tu cara, un poco tu historia, cómo has llegado hasta aquí, no sé cómo eres, con quién te gusta trabajar. Sí, señor. ¿No? Que parece que tengamos que tener, trabajar con todos los clientes. No, con todos no. Pero no por nada, ¿eh? Porque yo lo miro desde este punto de vista, que yo no puedo ayudar a todo el mundo, porque no podré casar, ¿no? No, 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 esa, no sé, ese enganche que tienes que, ese engagement que tienes que tener con el cliente. Es que tienes que tener clientes afines a tu forma de trabajar, y eso está clarísimo. Porque si no, a ver, yo entiendo que la gente cuando empieza, a veces te tienes que agarrar un clavo ardiendo, ¿no? Porque, ostras, o esto o no facturo, ¿no? O como tú decías, ¿no? En el caso de una política, que decías, ostras, no encaja para nada con mi forma de pensar, pero bueno, me adapto y tal, ¿no? Pero cuando tienes, y puedes hacerlo, porque como profesional estás capacitada para hacerlo y eres empática. Con esa persona, me caía bien, ¿no? Y era muy buena tía, muy honesta, muy bien, lo que pasa es que sus ideas políticas eran antagónicas a las mías. Pero cuando puedes evitar esto, simplemente ofreciéndote y enfocándote, eh, gente que sois así, esto es lo que ofrezco, entonces, claro, es perfecto, encaja todo. Dices, ok, bien, y todo surge y todo lo mejor. Has hablado de un tema, que es el tema de los precios, que hemos pasado así, ¿no? Pero volvemos, volvemos. ¿Cómo has puesto precios? Es que precios tienes, ¿cómo funciona? Cuando alguien dice, hey, yo quiero branding, ¿tienes en la web algo ya más o menos paquetizado? Sí, sí, puse los precios porque pensé, bueno, pues quién entre. Claro, yo hago mentoring, ¿no? Entonces, tú puedes escoger las consultorías que desees y entonces, pues cada consultoría es como tres paquetes, ¿vale? Y luego, en cuanto a los cursos y los workshops y las ponencias y todo esto, pues depende, ¿no? Me adapto un poco, pues a lo que el cliente requiere o, ¿no? No tengo un precio precios tipulado, así que yo ya tengo aquí el precio, ¿sabes? Pero prefiero en primer lugar hablar con el cliente y no sé, y sí, exacto. Entonces, pues lo voy haciendo así. Vale. ¿Qué es lo típico que tú ves que le falta a los clientes cuando llegan, ¿no? Ahora que ya tienes un recorrido de cierto tiempo, ¿cuál es la principal cosa que ves que les falta? ¿Cuál es la principal que dices punto débil? A lo largo, no en todos va a ser lo mismo, pero lo que ves que dices, ostras, esto es una carencia que suelen tener las personas que me contactan, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que atacar? Bueno, igual un poco inseguridad en ellos mismos, ¿no? Porque son personas generalmente que ya llevan un bagaje, pero no se atreven como a lanzarse, ¿sabes? Entonces, lo de la especialización, les, no, ostras, es que si me especializo igual, pierdo mercado, o, y si soy muy yo, igual no gusto a todo el mundo, ya es que a todo el mundo no puedes gustar. Efectivamente. ¿Sabes? Es que parece que lo de especializarse y ser uno mismo te va a quitar clientes y yo creo que, igual al principio, claro, es que si no me tienen confianza, claro, bueno, pero dales tiempo, ¿no? Claro, es que me da la sensación muchas veces que es todo como muy rápido y no, ¿no? Si tú plantas tomates, vas a plantar tomates un día y vas a tener los tomates a cabo de un mes, ¿no? Pues esto de crear una marca es lo mismo, es que si no confiar en, bueno, pues ya confiarán en ti, ya sabrán ellos lo que haces, ya sabrán, pero dales tiempo, ¿no? Date tiempo a ti y luego dales tiempo a ellos, pero esto no puede ser de hoy para mañana. No, 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 claro. Claro, y la confianza se, cuando tú conoces a alguien, a un churri, o a un novio, o a una novia, pues con el tiempo no vas ganando confianza, o es que lo conoces y al día siguiente ya, guau, confío en ti, total, no, ¿no? Es con el tiempo, pues una marca es igual, tienes que esperar a que primero creara tú, confiar primero en ti y luego, si no confías primero en ti, ya está mal. Ya, bueno, vamos, para ahí vámonos. Claro, todo es un tema muy tópico, ¿no? Y el autoconocimiento y todo esto, pero realmente es que es así, es que sí, esta es la base. Claro, claro. La base del autoconocimiento y luego, sobre todo, lo que yo creo que es muy importante, la base familiar, ¿sabes? Tener, si no, tener apoyo de personas que para ti son importantes y si no lo tienes, pues porque cada uno tiene sus circunstancias, pues al menos que tener tu apoyo fuerte, ¿no? Los cimientos fuertes. Porque este emprender, ya lo sabes, ¿no? Esto no es un camino de rosas, precisamente. No, no, para nada. Claro, entonces... Sí, camino de rosas con muchos pinchos. Con espinas y todo. Y vas descalzo, encima. Escúchame una cosa, ¿qué es lo que más te funciona para, aparte ahora, sigues con temas de congresos, charlas y tal, pero de todo lo que vas haciendo, ¿qué es lo que te consigue leads de gente? Si alguien tiene, no va a ser un consultor o un mentor bank, pero igual cada uno tiene su nicho y tal, de todo lo que vas haciendo, ¿qué es lo que más frutos te da? Pues mira, yo creo que hacer eventos en otras empresas, que tengan una comunidad potente. Vale. ¿Sabes? Cuando dices en otras empresas, ¿qué te prefieres? Bueno, pues que, claro, empresas que estén en donde está tu público objetivo, claro, ¿sabes? Yo qué sé, pues escribirte a hacer guest post, a webinars... Claro, es que si lo haces todo tú, es como que atraes siempre a la misma gente, ¿no? A los mismos, sí, sí, sí. Y cuando empiezas una marca, claro, es que no te conocen el tato, entonces, ¿dónde tienes que ir? ¿Dónde hay más gente? Entonces, proponerte, pues para hacer ponencias, webinars, yo qué sé, escribir artículos, donde esté tu público objetivo, claro, si no, no tendría sentido, porque, claro, ellos tienen una comunidad más grande, entonces a ti esto también te ayuda, ¿no? A impulsarte. ¿Sabes a qué me recuerda mucho esto? Al proyecto que comentamos el viernes, ¿os acordáis? Que lo que vamos a... ¿Dónde hablo? Ahí, Frances, el proyecto el viernes vino una persona que nos está hablando de temas de... ¿Cómo era? Luis, Luis, ¿verdad? Que ha montado un coworking, ¿vale? Al lado de Madrid, ¿dónde era? En... Móstoles. Móstoles, exacto. Y no sé cómo, se nos fue la olla y pensamos hacer una ruta por coworkings de toda España, para ir, ver el rollo que llevan ahí, hablar con la gente y tal, y es un poco lo mismo, ¿eh? Es decir, por cierto, lo vamos a hacer, ¿eh, señores? ¿Dónde hablo? Francesca, aquí. Hemos decidido hacerlo, sí, señor. ¿Lo del viernes? Pues hemos dicho que sí. Y vamos a ir por toda España buscando coworkings interesantes, originales, etcétera, a ser posible que tengan temas de nuevas tecnologías, ¿eh? O que sus miembros, pues estén en mundillos de temas de nuevas tecnologías. Y vamos a ir ahí, vamos a hablar con ellos, vamos a hacer algún late show especial, etcétera, etcétera. O sea que, si estáis ahí, si sois un coworking y queréis que nos pasemos, enviadnos un mail, ¿eh? Pues entonces os pondremos en contacto, hablaréis con Roger y todas estas cosas. O sea que, ahí queda. Pues yo creo que es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? El hecho de decir, eh, busca la lateralidad en lugar de todo el rato en tu mismo público, que sí, que vas creciendo, ¿eh? Pero es mucho más lento. En cambio, lo que dices tú, por ejemplo, el mes pasado, te vas a Cdemon, ¿y ahí quién hay? Hay gente que monta su página web, que monta su negocio, tal. ¡Ostras! Viene una persona que habla de branding, ¡ostras! Pues voy a hablar ahí. Un congreso de, yo qué sé, de e-show o de un congreso web, o no sé qué. Claro, tú vas ahí y te das a conocer a gente que está de una forma, de un, es un segmento, un poco, no es propiamente el 100% gente que va, que te sigue a ti. Y que quiere branding, pero en el público puede haber personas de ese sentido. Yo creo que esto es algo que se debería hacer muchísimo. Es cierto, buscar una comunidad que no sea la tuya para hablarles, escribir un post, mandar un vídeo. Yo creo que esto, sobre todo al principio, es muy útil. Sí, sí, sí. Claro, porque te ayuda a catapultar, porque crear una comunidad es muy complicado. Es duro. Y claro, y son años, muchas veces, ¿no? Totalmente. No es nada fácil y es mucho tiempo. Entonces, hacerlo así, pues bueno, ¿no? Vas creciendo y te va conociendo más gente, que al final es esto, ¿no? Porque, bueno, hay tanto donde elegir que, bueno, al fin es esto diferenciarte y mover el culo. La vida está así, ¿eh? Entre los que mueven el culo y los que no. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que mueven el culo y los que no. Y también hay los que mandan la pregunta de la audiencia y los que no. Entonces, ya sabéis cómo va, mandadnos, dejadnos en uno de los comentarios debajo del vídeo una pregunta para el próximo invitado. Y quizás, quizás va a ser la vuestra, la próxima. ¿Qué elijan, Alazada? Ay, madre. Venga, va, dale. Qué nervios. Ay, sí, qué nervios una cosa. Venga, va, a ver qué tenemos. ¿Te leo yo? Sí, mismo. Si tuvieras que delegar alguna función en tu empresa, ¿cuál sería? O sea, está chula. Ah, muy buena. ¿Quién la pregunta? Hombre, a los números, está claro. No, no, digo, ¿quién lo pregunta? Ah, Ricardo, de Badajoz. Badajoz, vale. Hombre, Badajoz. Siempre pongo un ejemplo de zapeterías en Badajoz, en el podcast. Vale, pues, a ver, si pudieras delegar algo, ¿qué sería? Lo de los números. Los números, ¿no? Sí, sí, la contabilidad. ¿No te va el tema de hacer los excels con lo chulo que es? Un horror. ¿Qué, un poco todo en general? ¿Algo en concreto? Yo, a ver, tres números y la cabeza me hace... Sí, ¿no? Sí, cortocircuito. Es que, bueno, es que es un tema, a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Pero tengo un socio en una de las empresas que tengo montadas, que es Alex, Alex Martínez, que es el exdiseñador. Mira, curiosamente, yo creo que debe ir por lo de los hemisferios del cerebro, ¿no? Que dicen que cuanto más artista eres, menos pa' números y al revés. Que no sé si es cierto, esto no es nada científico. Por mi parte, quizás sí lo es, pero por mi parte no tengo ni idea. Y dice que lo del tema número es cero. A cero patatero, ¿no? Él, o sea, le dan alergia, le dan sarpullidos, ¿no? Entonces dice que cuando es tema números, él tiene a una persona de confianza que se lo lleva y todo va para allá. Y si se tiene que invertir en algo, se puede, y lo que dice esa persona va a misa. Y realmente es cierto. Y en parte, yo creo que cada uno debería especializarse en lo suyo. Porque hacer de hombre orquestra, o de mujer orquestra en este caso, es complicado, ¿no? Claro, también es cuestión de productividad. Si te pones a hacer trabajos que específicamente no es el tuyo, también pierdes, pienso, coste de oportunidad, ¿no? Porque estás haciendo, claro, al principio también es normal, ¿no? Porque si vas un poco ya, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, no puedo pagar a nadie que haga eso. Pero sí que pienso que lo de la contabilidad, por mucho, por mí no me lo que puedas, búscate la vida y búscate a alguien que sea... Si tuviera yo que empezar a hacer, debe, a ver, activo, pasivo y circulante y historias, es lo que has dicho tú, está en el clavo, el coste de oportunidad. Porque alguien puede pensar, no puedo pagar a alguien tanto al mes, ya, pero el tiempo que tú estás dedicando a hacer esto, si lo hubieras dedicado a tus cosas, ¿hubieras ingresado más de esto? Sí, pues entonces, paga a alguien que lo haga, por si no estás perdiendo dinero. Es que también hay que saber, esto de, al principio, esto a mí me pasó, ¿no? Mostras, creas una empresa y como es en internet, es coste cero. Claro, sí, sí, sí. No es coste cero, claro, es coste mucho, ¿no? Mucho más asequible, pero claro, invertir, hay que invertir en algo. Entonces, pues, una de las cosas en las que yo creo que hay que invertir es en eso, en cuanto puedas, porque sí, porque es mucho trabajo y hay que hacerlo bien, y hay que saber, y invertir tiempo en eso, pues invierte en tiempo en lo que tú sabes hacer bien, ¿no? Totalmente, lo veo, lo veo y vamos, lo corroboro. Tenemos que especializar, no solamente en lo que ofrecemos, sino tenemos que especializar nuestro tiempo en lo que realmente se nos da bien. Cuando empiezas, evidentemente, lo entendemos, cuando empiezas, si te lo tienes que hacer tú, pues te lo haces, pero a la que empieces a tener clientes o tiempo que puedes dedicar a otras cosas, porque incluso, incluso, si dices, no, es que no tengo clientes, bueno, dedica ese tiempo a captación de clientes, en lugar de hacer esos números y tal. En fin, Sonia, de verdad, muchas gracias por venir, por tu tiempo, por demostrarnos que los imperdibles sirven como complemento a una camiseta, y, no, muy bien, lo podríamos hacer, podría recortar el traje y ponerme como unos imperdibles. No sé, se te quedaría muy bien. No, ¿verdad? No encaja, cada uno debe saber sus límites. Espero que te vaya muy bien, que te vaya estupendo, y te empiezo a venir la temporada que viene y las cuantas novedades. Y tanto, aquí me vengo. Estas cositas, ¿te parece bien? Bien. Estupendo, venga, muchachos. Ay, espera, espera, tengo un, que calla, que he pensado, igual lo usas hasta de pendiente, yo que sé, vete a saber tú. Un llavero de la Torre Eiffel de cuando nos fuimos a París, todo el equipo, y elige el que quieras tú, ¿eh? Incluso lo puedes aprovechar, yo que sé. Este mismo. Ahí está, pues ahí lo tienes, ¿eh? Este mismo. Mira, ya está, así tienes un complemento más de color. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por pasarte y estamos en contacto. Vale, gracias a vosotros. Señores, pues hasta aquí el programa de hoy, ya se ha acabado esto, ha sido rápido, un plis plas, ¿os habéis visto? Es que esto pasa, la temporada que viene creo que van a ser más largos, ¿eh? Porque vamos a tener una sección que ya estamos ahí zanjando y tal, y puede ser muy chulo, va a durar un poco más, pero creo que puede quedar muy, muy guapo. Señores, ya lo sabéis, si sois un coworking, nos llamáis, o bueno, enviáis un correo porque no tenemos teléfono, ya lo sabéis. Y si os interesa aprender más sobre marketing online, desarrollo web y todas aquellas cosillas, pues ya lo sabéis. Boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web, branding, copywriting, e-commerce, programación, todo lo que necesitáis para montar este negocio, idea o proyecto. Señores, nos vemos mañana martes a las 22.22. Hasta entonces, muy buenas noches. ¡Gracias! ¿Tú nunca has llevado cresta? Bueno, en mi época de punk, sí, llevaba, llevaba. ¿Y la cadena con el símbolo Mercedes? Hombre, por supuesto, hay, sí, sí. Y unas clips, clips, como soníamos. En la habitación tenía un amigo, que se llamaba Susan Briegel, de aquí de Matarrego, Manhattan, que tenía clips puestos así colgados del techo de la habitación, y yo hice lo mismo, incluso en la mochila, llevaba una mochila negra, y también tenía ahí clips puestos así. Pensaba que los clips en el techo eran para los satélites, para que no tenías... Ahora lo haría con el Wi-Fi, tenga un Wi-Fi y tal. Pero yo era muy hippiata, muy mucho. Y te voy a decir, también tenías pinchos aquí en la solapa de la sacra. Aquí, ¿tú sabes la serie? Sí, The Young Ones. Sí, sí, pues The Young Ones, pues los llevaba así, y como el prota, cuando me cortaba con gente, ¡Pah! Que les pegaba. ¡Qué divertido era! De hecho, como lo he hecho de menos. Sí. Vamos a pegar a alguien. Mira, cuando me quita el pelo me hace otra vez que está. Vale, yo voy a pegar a alguien, con la... No, ahora no, ahora no. ¿No? No. Pues venga, otro día. Claro, pues venga. Pero vale, un membership site, eh. Cabejazos.com. Así está.